amigos como están en esta ocasión amigos me dirijo hacia la casa de un suscriptor pues creo que si es suscriptor porque me contacto por medio de youtube ya le hice un par de trabajos creo entonces me dirijo hacia allá amigos porque dice que le está tirando agua la máquina por dos lados por el water feeder el que le mete agua a la boiler y también la válvula de alivio vamos a ver a qué se refiere y pues si tienen curiosidad al igual que yo quédense hasta el final del vídeo suscríbanse activen las notificaciones y nos vemos en un segundo amigos ya estamos aquí en la casa de señal pues aquí ya estuvimos cuando estaba super frío y una boiler se le rompió y yo le puse algo ahí que creo que le funcionó porque ya no me llamó más entonces aquí ando mi truck, mi bank es un desastre vean vamos a sacar más cosas aquí y ya vamos a entrar y le va a molestar el en los controles y dónde se cierra esta cosa creo que aquí se cierra y se le arruinó de aquí arriba y se le arruinó de aquí arriba si y de abajo también se ha llevado aquí de aquí oh wow ahora empezó de arriba porque ya no tanto creció y lo está alterando más también ajá y los dos por aquí si del agua estaba saliendo por acá oh wow y aquí lo estaba rebalzando más quiero ver la presión de la boiler a ver si no todo no está puesto ahorita está trajita vamos a apagarla wow le mojó los controles a ver si le sirven diga y no y dónde es que se le apaga esta cosa ah que está saliendo no no pues ya la apague ahí estoy tratando de verificar permítame viene acá no esto es para la otra boiler vamos a seguirla ya está aquí está esta válvula es la que tiene que apagarse ah está dura si creo que está atorada esta es la línea madre esta trate de darle vuelta a usted porque de aquí yo esa esa ajá para el otro lado no para el otro así para la derecha si no ya voy a probar con una llave ajá esa es la llave que le mete agua a la boiler mira dio vuelta ay si eso ok ahí está vamos a ver que pare pero si no vamos a vamos a drenar la bola está esperando más esta eso sí también bueno tengo puesto esto porque ayer es bien poco acá hay como dos horas cuando bajé no le acabo de avanzar será que no pero esta está vacía porque a veces cuando abre eso es porque el tanque no sirve pero ya lo vamos a diagnosticar pero yo creo que esta se le está metiendo mucha presión por eso le estaba saliendo para allá aquí estaba saliendo aquí son gotitos y nada más estaba saliendo entonces vino y lo puso algo de abajo y lo estaba levantado un poco y lo puso para abajo ahí donde empezó a bloquear más salió más sí sí aquí se ve que así está está dañada ya entonces voy a drenar el sistema vamos a cambiar esa y aquella y a y ahí vamos a ver qué más porque miren se le mojó está la válvula todo no sé si le va a servir todo esto ya hombre amigos lo primero que estamos haciendo es drenando la bola ok estamos drenándola allá conecté la manguera ahí está conectada y ahí la metimos una tubería por ahí ok dónde está el señor ahí ya paró sí permítame ok poquito salió ok está bien yo creo que tal vez ya nos da para sacarlo se le mojaron los controles ahí este no sé si eso le va a causar un problema más adelante no sé un gran Vamos a enseñarles a ver cómo está. Esperen, esperen. Wow, es como de todo. Bueno, amigos, eso se tapa. Yo creo que es agua. Yo no sé ni cómo es que... Está sólido. Wow. Vamos a ver cómo está. Oh, ¿no? No lo tenía. Amigos, ya está para mover. Ahí ya. Ok. Esperemos que esta misma nos sirva para la otra. Porque si no, ya es un problema. Tenemos que soldar más ahí. Y vamos a intentar no hacerlo. Vamos a ver. Porque si no, ya se convierte el trabajo más difícil. Sí. No sale de agua indisputible. Todo salió. No sé si puedo quitar esto. ¿Por qué no tiene agua? No. Pero mire, se vino con todo esto. Entonces, no sé si tengo una de... ¿Qué quiero ver? No sé si esto salga. Bueno, amigos, pues se vino con todo. Y para sacar esto de aquí va a ser un problema. Porque no le podemos poner tenaza aquí. Porque vamos a joder la rosca. Entonces, voy a ver a mi carro. A ver si tengo un adaptador. Amigos, afortunadamente encontré uno. Vean. Ok. Ok. Andes. Unallenay. 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, esa ya estuvo, vean. Vamos a cambiar de válvula, pero quiero medir la presión del tanque porque esas válvulas normalmente liquean cuando el tanque, ese tanque no sirve. No será que esté malo, vamos a medirle la presión. Ahí está este congreso, está al otro lado. Voy a medirle la presión por el otro lado. Siete, bueno. Vamos a asegurarnos. A ver si tiene nueve. Nueve de presión, diez y doce, está bien. Nueve ahí. Está bueno. Si tuviera cero, no sirve. Pero tiene nueve. El otro también es de esta matura. El otro también es de esta matura. Este es el grado más nuevo que este. Sí, pues se la vea. Voy a comer la boca, porque no puedo llevarlo con esto, no puedo calentar. Ya han dado bastantes problemitas estas bolas este año. Sí, sí. Seguí venido yo como cuantas, tres, cuatro meses? O cinco meses. Sí. Lo bueno es que conmigo no gasta mucho él. Barato, le cobro. ¿Ah, sí? Sí, hombre. ¿No es usted con la mayoría? No, imaginate que aquel día arreglamos esa. ¿Cuál es esa, Fawes? Sí. Sí. Se le reventó y yo la desarmamos, verdad? Ah, sí. Y le hallamos un perno que se le había, de óxido se le había cortado. Entonces yo le dije, mira, vamos a intentar. Vimos un tipo, le pusimos dos nuevos pernos y paró. Otro hubiera sido, mira, ocho mil dólares le hubieran cobrado por venir a cambiar el sistema. ¿De una vez? Ajá. Porque ellos no andan, no tratan. Entonces yo no soy así, yo trato de ayudar a la gente. Ok. Porque cuando yo no sabía nada, a mí me vacunaban también. O sea, que ustedes han sido víctima de... Yo tengo casa. Y llamábamos a los técnicos, no bajaban los billes de 400 dólares cualquier, llegadita. Y nada. Y nada de así de... 15, 20 minutos y ya, porque ya tengo aceite en la casa, no es de gas. Y yo decía, wow, pero por qué? Por eso me incliné a este negocio. Dije yo, aquí está la plata. Ok. Exactamente. Yo dije, ah, no, ahí está la plata. Eso es lo que yo quiero hacer. Y me metí a la escuela para eso. Ajá. Entonces. ¿Qué más hace? ¿Hace también plumería de agua? Sí, cambio estos tanques, estas boilers y... Y de drenaje casi no me gusta trabajar haciendo como drenajes de... Tú sabes, de baño y... Oh, ok, ok. Yo me dedico más a lo técnico. Ok. Ajá. No, pero tú me sabías. Sí, más rápido, menos complicado y... Tú sabes. Ahí. A lo mejor. Menos dolor de cabeza, eso andar abriendo paredes y cubriendo tuberías. No, como que no es lo mío. No, pero usted entonces por un motivo fue que se metiera esto. Sí, hombre. Si yo veía... Llegaron los americanos porque compañía llevaba más. Cualquier cosita ahí, 500, 400, no bajaba yo. Mi papá me decía, wow, qué caro, me decía. Porque no teníamos los primeros compradores de casa. No sabíamos cómo era el caja de tener una casa. No sabíamos lo que implicaba tener una casa. Y estamos hablando de como de 12 años atrás. Ahora cobra más. Ahora llama a una compañía, uno no te bajan de 600 dólares el vino. Increíble. Sí. Simplemente que la casa haya crecido, son los mismos tubos grandes. Ellos dicen la inflación, que no sé qué, que la gasolina. Y te ponen un montón de cosas, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, entonces... ¿Se le quedó también? No solo falta el tiempo, Marta. No, yo dije no. Como yo trabajo también para una compañía grande. O sea, yo esto lo hago después de mi trabajo. Marta. Ajá. Pero ya me voy a independizar. ¿Sí? Sí. ¿Ya tiene mucha clientela ya? Gracias a Dios ya. Ahí vamos. Sí, porque no se puede independizar sin ningún tiempo. Exacto. Los clientes son que lo mantienen donde está. Pues sí, uno hay que ser agradecido con los clientes, no joderlos, ¿me entiendes? No, no, no. No tratar de uno solo porque, oh, si viene otro le va a cobrar 500, yo le voy a cobrar, digamos, 300, 400. No, uno hay que ser consciente. ¿Me entiendes? Sí, yo por lo menos veo la situación de la gente y yo no. Aquel día empecé un trabajo a un americano que le cobre 200 dólares y se quedó asustado. Yo sentí que como me tardé como media hora, o una hora quizá. Le cobre 200 dólares. Vaya, mucho que salga. El hombre vino y me dio 60 dólares más de propina. Uy, qué barato, me dijo. Bueno. Creo que él ha tenido también experiencia. Exacto. Ajá. Se hubiera pasado antes. Entonces, yo digo, wow, sí. Pero a mí me gusta porque así me van a ganar más clientes. Ajá, sí. Creo que esto no lo va a necesitar ya, pero... Bueno, ya cambiamos las dos partes, amigos. Como pudieron ver, la válvula de alivio es esa y cambiamos la otra de arriba. Ahora vamos a revisar que no haya fugas de agua. Vamos a ver la válvula. Vamos a desagrar el sistema también. Esta válvula. Para la próxima, ya saben, miren, cuando tengas una fuga aquí, esta. Si tiene una fuga en esta boiler, es esta, miren. Y para esta, es esta. Si ven. Puede ser aquella o esta, para esta. Y esta, es esta. Debería ponerle una nota, ¿verdad? Pero vamos a hacer esta mojada. Así usted, porque esos controles se le mojaron. Espero en Dios que no se haya arruinado. Es que todo el agua cae ahí es horrible. Si. Ya estamos echando el agua, amigos. Vamos a ver que no caigan fugas, poquito a poco. Y la vamos a encender para ver. Para estar seguro que todo está funcionando bien. Ahí va. Sí. Sí. ¡Vamos de ahí! Porque le pierden. Sí, vamos. No hay o más que haces. No hay o más que haces. Cebole que ustedes. ¿Está bien? ¿Se comen los? ¿La tivería? ¡Ese óxido, ese lodo se come en la bobila de adentro! amigos estamos llenando el sistema ahorita estamos a 10 hasta que pare amigos ya se está llenando ahorita le purgamos porque les voy a mostrar lo que tiró casi puro rodo tiró voy a tener el señor que la baje si ven ya llegó casi a 18 no hay fuga de agua voy a limpiar ese restante de sellador me fuga de agua ahí está bien también vamos a probar la bulla porque se mojaron los controles esos este también se mojó le vamos a dar una purgada ahorita sacarle el aire le estamos dando una purgada ya por el retorno como pueden ver ahora le damos presión con esto ahí se escucha el aire donde va saliendo ¿verdad? si, puro aire si, ahí está saliendo vean eso que le dé la vuelta así que se quede el flujo del agua estable lo vamos a parar ¿ve que piso es esta don? el colmeo ah pues sí amigos por aquí terminando el video vean ahí quedó más o menos derecho ya ahí está ya nos está goteando válvula nueva ya nos está goteando allá también porque estaba tirando agua debido a que esta no servía también pero cambiamos las dos la presión vean ya está ahí ah da un poquito arriba de 20 pero no está muy buena vamos a revisar por qué pero ya ahí quedó más o menos le puedo sacar un poquito de presión siquiera pues nada amigos ahí les dejo nos vemos en la próxima bendiciones nos vemos